El domingo 24 en la sala Mandové-Pedroso, Beethoven 1762. Vamos a estar ahí con Mágico Monte, una obra que es una creación colectiva de un grupo de amigos, Víctor Vildoza, Lizy López, Matías Pintos y yo. Estamos en escena haciendo esta obra teatral que tiene a cuatro compañeritos de primaria de una escuela del interior de la provincia, que viajan a San Ignacio, a la localidad de allí para conocer las ruinas y entrar un poquito más en el monte. La maestra les da una tarea, la cual no hacen por la distracción y la imaginación misma de los chicos. Y es ahí cuando comienza esta aventura, a la cual invitamos a toda la familia en realidad. Es una obra para chicos, si bien el público infantil es como el público principal, pero es un humor tan inocente, digamos, que invitamos a toda la familia porque los grandes también la pasan muy bien, inclusive muchos más que los chicos muchas veces. Es como que hubo un auge de las obras infantiles de teatro, digo, aquí en la ciudad de Posadas, porque durante las ocasiones de invierno hubieron varias y bueno, entre esas ofertas estaban las que ustedes proponen. Sí, muchas alternativas, muy buenas todas, cada una con su distinción, digamos, pero esto es lo lindo, que está creciendo el teatro independiente en la ciudad, en la provincia en realidad. También se nota esto en los festivales, en las giras, así que es muy positivo.